Después de todo el amor que le entregaba Me he dado cuenta que en verdad no valorabas Todas las cosas hermosas que le brindaba Pues hoy a un lado me ha dejado y sin nada He decidido sacarla del pensamiento Quiero arrancarla de mi pecho para siempre Me ha destrozado y me ha dejado sin ánimo Para volver de otra a enamorarme Voy a olvidarme de ella La sacaré del corazón Voy a olvidarme de ella Aunque me muera de dolor Voy a olvidarme de ella Porque pienso que es lo mejor Olvídate de ella Elvin Rodríguez He decidido sacarla del pensamiento Quiero arrancarla de mi pecho para siempre Me ha destrozado y me ha dejado sin ánimo Para volver de otra a enamorarme Voy a olvidarme de ella Voy a olvidarme de ella La sacaré del corazón Voy a olvidarme de ella Aunque me muera de dolor Voy a olvidarme de ella Voy a olvidarme de ella Porque pienso que es lo mejor